Esta es una proyección de un mapa de la esfera terrestre pues bastante polémico porque los países aparecen con, digamos, los tamaños que realmente tienen o tamaños aproximados, ¿vale? Pero esto puede tener un problema que ya comentamos en una diapositiva en ese momento y que desde luego es muy importante y te hace pensar para qué vas a utilizar el mapa. Si lo utilizas en la escuela, bueno, quizás sea algo diferente. Si lo utilizas para otros temas, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este mapa tenemos que Groenlandia, que tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, pues más o menos tiene el tamaño que debería tener en el mapa. O sea, estaría bien puesta, ¿no? Bueno, en comparación con África, África vendría a tener unos 30 millones de kilómetros cuadrados, pues ahí tenemos Groenlandia 2 y África 15 veces mayor, 30. ¿Vale? Entonces el mapa conservaría las proporciones de ambos países. Si bien, si te fijas, voy a echar un poco para atrás, esta no es la imagen que tenemos, que estamos acostumbrados a ver de África. ¿De acuerdo? Esta es una imagen estirada, que no vemos tan a menudo, ¿no? Bueno, señores, ya hoy realmente no sé los mapas que me han dejado en la escuela, esto también hay que decirlo. ¿Vale? Yo cuando era jovencito esta imagen me hubiera sobresaltado bastante, no su mapa que nos solía enseñar. Muy bien. Entonces, en los mapas habituales, ya lo vimos en la diapositiva de Alekín, ahora te la voy a ampliar para dejar todo en su justo lugar. Vamos a ver el mapa, dando Alekín el mapa más bien puesto. En nuestra época, por ejemplo, estábamos acostumbrados a ver el continente africano, te lo señalo aquí con el ratón, abajo a la derecha. ¿De acuerdo? Pues más o menos con esta forma, este tamaño con respecto a Europa, América, ¿de acuerdo? Y fíjate bien, ahí tienes arriba Groenlandia, que es la zona que señalamos antes. Bueno, ¿qué te parece el tamaño que tiene este mapa Groenlandia en comparación con el que tiene África? Bueno, si hablamos de que el tamaño real de África es 15 veces mayor al de Groenlandia, ¿te parece que este mapa representaría apropiadamente la superficie terrestre de estas dos zonas geográficas? Bueno, evidentemente no, pero el tema es que este mapa es muy bueno para la navegación. Ya lo comenté, creo, en la diapositiva de Alekín, no lo voy a volver a repetir. Si te interesa el tema, busca información en internet, te pondré un enlace también, muy bueno, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, nos pueden presentar dos cosas que sean muy diferentes. Dos representaciones de la geografía terrestre, océanos, continentes, y nos puede parecer que uno tiene un problema muy grave, que está muy mal. Pero los dos mapas podrían ser correctos, y este mapa sería muy bueno si te vas a embarcar en una nave, por ejemplo, para descubrir América en el siglo XVI, y mapa de Mercator, ¿de acuerdo? Y, en cambio, el otro mapa sería nefasto si te vas a meter en un barco, y te va a hacer rumbo sin navegación. Bueno, dicho esto, ahora sí, volvemos un poco al ajedrez. ¿Quién va a aparecer aquí en proyección de God Peters? Bueno, no tenemos a un jugador humano. Esto ocurre en el ajedrez. ¿Por qué? Porque las máquinas se han desarrollado tremendamente. Hoy en día los entrenadores de ajedrez utilizamos programas informáticos que nos ayudan tremendamente a analizar posiciones y a saber un poco más a fondo lo que pasa. Tiene una potencia de cálculo absolutamente tremendo, pero todavía siguen cometiendo algunos errores estratégicos que no están totalmente soslayados, o sea, resuentes. Entonces, aquí tenemos Deep Blue. Bueno, año 1989, que es cuando, digamos, comenzaría el proceso de creación, y año 1997, que es cuando finalizaría. Evidentemente no estamos hablando de años de vida, sino simplemente cuando se construyó y cuando se... No sé qué verbo elegir, desguazar, me parece demasiado bestial, ¿no? Cuando se... Lo dejo ahí, pon el verbo que quieras, ¿vale? Muy bien. Año 1997, el hombre contra la máquina. Por el hombre entendemos Kasparov, por la máquina entendemos Deep Blue, algo así como azul profundo. Realmente esa profundidad era tremenda, el cálculo. ¿Qué ocurriría en este match? Bueno, te lo cuento después de situarlo, pero desde luego también tuvo un eco mediático tremendo. Parece que la especie humana se estaba jugando ahí en el futuro contra las máquinas. Algo de lo que se está hablando mucho, mucho, mucho estos últimos años, con los libros como el de Nick Bostrom y demás. Bueno, la verdad es que nos hacen plantearnos qué va a pasar de aquí a 10, 15 años. Y las máquinas, pues, llegarán a hacer algo más que máquinas, ¿no? Ya me entiendes. Muy bien. ¿Dónde crees que se jugó este match? A, en Estados Unidos. B, en China. O C, en Japón. Este match se jugó en Estados Unidos. Efectivamente fue IBM, la empresa estadounidense la que construyó Deep Blue. Y el primer match se jugó en el año 1996 en Filadelfia, mientras que el segundo se jugó en el año 1997 en Nueva York. El primero lo ganó Kasparov, pero el segundo en una última partida ahí que la verdad nos asombró tremendamente a todos. Si no conoces la historia, pues, también te recomiendo que la leas. Kasparov hizo algo muy extraño. Algo muy extraño, cometió un error ahí tremendo. Pero lo más extraño es por qué se metió en eso cuando seguro que lo habían anticipado de no meterse, ¿no? Entonces, bueno, por esa última partida acabó perdiendo el match y, aunque siguió la revancha, pues, ya no. La máquina ahí vería sus últimos días y toda esa información sería empleada para otros temas de desarrollo de inteligencia artificial, etc. Bueno, con posterioridad, los máquinas también han marcado diversos hitos en la lucha contra los humanos. En un programa de televisión, por ejemplo, Watson, la máquina esta, el programa de Joe Parvi, ¿no? Le derrotó a, creo que eran dos adversarios humanos en un concurso de preguntas algo muy interesante. Y hace poco, el representante de Corea del Sur, Lee Seedol, creo que se llamaba, perdió un match como el de ajedrez de ese año, pero en Go contra una máquina.